no te sale pareces hitler pues que que me importa esto es mi vídeo que te pasa es con la izquierda no con la derecha bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo o libro versus película en las puertas de la literatura soy su amigo carlos en esta ocasión me tengo de invitado a mi loca hermana menor cristina y vamos a discutir el tema de la película bien vamos a empezar con este vídeo pues ya pues primero que nada dime cristina tú cuál fue tu opinión con respecto a la película en el inicio cuando pusieron a marvel en lugar de clover en lo que era la cacería pues en lo personal este fue un libro que no entendí muy bien de la tabla de todos el hambre porque porque cuando yo lo leí estaba muy enferma a tal grado y que leía y me decía qué rayos que estoy leyendo o sea no lo entendí muy bien pero luego lo intenté releer y ya dije ah no ya esto pasaba y pues cuando las pesadillas me hubiera o sea me hubiera gustado más que pasaran la parte de clover y eso no fue la presencia y deja eso también por ejemplo cuando empezaron a ponerlo del Capitolio tú qué opinas por ejemplo de que hayan omitido a los personajes del distrito 8 o que por ejemplo el Snow te dice así como que más y más y más metido eso sí no me gustó ¿por qué? porque en el libro te ponen un tipo Snow la amenaza al principio y luego con más o menos al final eso sí, en el libro te aparecen los nombres de los personajes así de todos los distritos sino que en la película no me hubiera gustado que al menos mencionaran un poco más porque nada más como 4 o 5 distritos y me hubiera gustado que saliera no sé por ejemplo el 7 o el 8 que nadie les hace caso desde la primer película y deja eso también por ejemplo que hubiese mencionado un poco más digamos así a la familia de Cato o a la de Glob o también por ejemplo digamos así que los hermanitos de Ruth que hubiesen hablado que eran tan tiernos no, también lo que me hubiera gustado es que hubiera salido la mamá de Gayle porque en el libro aparece que ella es la ama de llaves de Jaime y te quedas así como que ok, de una cosa, de todo, te lo vas a leer Gayle pero yo siempre voy a decir que estoy en contra de Cato y Gayle yo no lo voy a decir, Pita yo solo lo admiro pero por lo que es su capacidad de mentir y también con su capacidad de engañar y de hecho diles lo que opinas de Cato y díselos que para mí Cande se suena ZORRA 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 no, nunca, nunca, o sea Cande se me ha gustado su papel en la película pero me caía el gordo que jugara con los sentimientos de gay y de pita y yo decía, eres una bien zorra y sí aunque digan, no, sí era para sobrevivir aún así intentas sobrevivir de otra manera, nunca juegues con los sentimientos de una persona y para mí siempre en mi corazón puede haber un lugar para el día de sus patrónes a las espaldas y a las espaldas y a las espaldas y esto les voy a decir a todos, yo cuando leí en Llama dije que a mí estaba la insignia de pizza eran dos, ustedes ya saben cuáles pero yo les decía, quiero obtener la insignia de pizza, es muy bonita y no sé qué y todos me decían, estás loca, no existe la insignia de pizza y yo, ya leyeron el libro, sí, no existe la insignia de pizza y yo, sí, sí existe, pero muestre la película que sí existe así que todos los que no me creyeron JA, JA, JA bueno pues aquí como lo vieron esta es nuestra loca reseña espoleada de llamas porque acabamos de verla curiosamente, de hecho esta niña loca mañana entro a trabajar temprano, es casi la una de la mañana y tengo que estar ahí a las 7 así que tengo la adrenalina todo lo que da porque fue una película que me gustó mucho es una de las que puedo decir, se basa mucho en el libro al principio cuando yo leí los Juegos del Hombre dije, no se va a hacer nada y que están pensando, que no sé qué pero aún me di cuenta con que está más basada que a otras películas que la verdad yo esperaba yo por eso, no les voy a mentir, al libro yo le di la cantidad de 4 y media estrellas pero a la película, ¿tú qué cantidad le das? pues yo le puedo dar un 5 ¿por qué? porque siento que me faltaron un par de cosas como mencionar nombres, mencionar en sí todo lo que pasaba en el capitolio con las escenas del bebé y también no olvides que una que otra escena que la doctora no mencionó del libro como por ejemplo cuando a Gay le dan esos horribles manotazos sí, de hecho sí lo mencionas pero lo que no me gustó es que, según eso, había algo en el libro que me apareció en la película y el libro no me hubiera gustado más que apareciera porque me hubiera llamar a la película y entonces tu totalificación le das entre medio y 5 strikes le daríamos 3 minutos muy bien, bueno pues aquí tienen la reseña de la película en llamas más que nada hecha por mi latosa hermana menor Cristina ella también me va a acompañar en la reseña de cazadores de sombras libro vs película y tal vez en otros libros yo les dejo visiten mi canal, síganse suscribiendo y ustedes como lo saben la próxima video reseña es de cazadores de sombras 2 y que pasen una bonita semana chao